Era buena zona que vimos que está virgen todavía, pero lastimosamente que la gente en blanca echa a todos de amorte como hoy día que vemos por acá, como si fuera a matar a nuestra madre, que fue muerto, porque aquella vez en la selva era un depugio nuestro que protege el pueblo de Ayureo. La buena parte vi cuando el monte estaba muy sano, pero hay otra parte que ya fue echado, que parecía que ya una persona contra la madre de Ayureo, que digo así madre porque es la selva que cuida como si fuera a proteger al pueblo de Ayureo. Pues siempre digo que era muy, muy inatimosamente que nuestros abuelos, nuestras abuelas dejaban nuestros territorios de aquella vez, porque fuimos muy engañados de la gente en blanco. Pensamos que vivimos mejor en la civilización, pero no era así. Vivimos más, peor en la civilización.